Bueno, con linda cortina folclórica no puede ser de otra manera. Estamos con la señora Adriana Carnaghi de Zabarí, que es la directora del grupo Pilmakin. Estábamos hablando recién, veíamos la placa de los 27 años de la radio y ella acusó recibo, dice, yo también hace 27 años que estoy con el grupo, bueno, el amigo Lucarelli, Carmen, yo digo, los años pasan, Adriana, pero qué lindo que podamos encontrarnos todos y seguir haciendo lo que realmente nos gusta, porque creo que yo personalmente vivo de esto, pero es mi pasión y creo que también es la tuya y la gente que te acompaña, ¿no? Sí, seguro que sí. Yo siempre pienso de tantos años que podría haber, no sé, haber otra gente, otra profe, pero bueno, acá estoy con la gente y hay gente que me acompaña desde esa época. Desde esa época, qué lindo, ¿no? Sí, sí, sí. Qué lindo. Porque además ya se termina haciendo un grupo, una familia. Ustedes han hecho muchos viajes juntos, han ido a infinidad de lugares, lejos de aquí, todos juntos, ¿no? Sí, sí, sí. Nos faltan pocas provincias para recorrer todo el país. Mirá vos, qué lindo. Sí, qué lindo. Bueno, y se viene una propuesta nuestra, que es la propuesta del 15 de agosto, de este fin de semana, sábado y domingo, donde vamos a tener una peña el sábado, una fiesta el domingo con todas las agrupaciones. Nuevamente se convoca a casi todas las provincias de todo el país, ¿no? Viene gente de todos lados. Sí, sí. Contame un poco, a ver. O sea, sí, la verdad que porque tenemos conocidos, grupos conocidos en todas las provincias, pero bueno, hay años que se da más, que vienen de distintas provincias. Hay años como este, por ejemplo, que vienen varios grupos de la provincia de Santa Fe, pero bueno, siempre tenemos mucha gente, muchas agrupaciones, tenemos confirmadas 29 delegaciones. Qué lindo. Y bueno, pero Adriana, un poco cosechando, ¿no? También. Seguro. Parte de la cosecha de todos estos años, ¿no? Sí, sí, sí. El encuentro cumple 15 años, cumple 17 años. 17. 17, yo no me acuerdo si eran 15, no, 17 años. 17 años. 17 años. Sí. Y el amigo Lucarelli lo vamos a saludar también, vamos por el orden, por la mano, después seguimos con Carmen. ¿Cuántos años haces que estás en el grupo? 5 años y 4 meses. 5 años. Y llegaste, ¿cómo llegaste al grupo? Porque, a ver, ¿te gustaba bailar? De antes, cuando era más chico, bailaba. Había bailado en la escuela, en la escuela fiscal. Sí, sí. Y después, no, hasta que, bueno, la vida me separó, mi señora falleció, y andaba a los tumbos, y una noche dije, ¿qué hago con mi vida? Claro, mira qué lindo. Y ahí fui. Mirá vos. Y acá estoy. 5 años. 5 años. Y que agradecido al taller, a la gente que tiene, y bueno, a lo que me reste. Claro. ¿Qué encontraste en el grupo? Amigos, además de hacer lo que te gusta, ¿no? Amigos, una familia, porque es una familia. Claro. Todos tiramos para adelante, incluyendo el profe, bueno, que es la que más maneja el grupo y lo lleva, gracias a Dios. Y bueno, con Carmen, con Pablo, Molina, todos, gente hermosa. Sí, sí. Un grupo hermoso. Imposible de dejarlo. Claro, claro. ¿Viajaste con ellos muchas veces? Sí, sí. Gracias a Dios, de los 5 años que estoy, he re dos viajes. ¿Qué tal el tipo, eh? Lo demás todo. He re dos viajes porque apenas empecé, empecé, entré, ellos estaban preparándose para ir a Río Ceballos y yo no tenía nada, entonces no fui. Y a Tucumán por el trabajo. Mirá vos. Después no me reí más ninguno. Qué lindo, ¿no? Y han estado por varios lugares, por todos lados. Por todos lados. Qué bueno, qué bueno. Carmen, te damos las buenas noches también. ¿Qué tal? Buenas noches. Y digo, todos los años cuando yo, por lo general, a veces voy casi siempre los días a domingo cuando hacen la presentación de las agrupaciones y uno ve que ustedes, digo las agrupaciones, son amigos de años, se encuentran con gente que, a ver, creo que están esperando todo el año de juntarse, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. O sea, hay gente que nos vemos en este encuentro o nos vemos, ¿no es cierto?, en otros encuentros que vamos, claro, que vamos a otro lado, nos encontramos. Pero, por ejemplo, este año viene gente que no ha venido nunca, que nosotros tampoco no los conocemos a ellos. Sí, sí, así que... ¿Y cómo llegan ellos? ¿Por relación con algún amigo de ustedes o los que invitaron ustedes? Porque Adriana los invitaste por medio de Facebook, hiciste una invitación. Claro. Y entonces, sí. Claro. Y también, porque nos conocemos, pero esta gente que viene ahora, que son los de Córdoba, no han venido nunca y no los conocemos tampoco. Qué lindo. Así que, bueno, ellos vienen hace mucho ya que confirmaron que venían y vienen con un grupo de músicos también ellos. Sí, sí, vienen completito, completito. O sea, que el sábado a la noche los vamos a tener en La Peña. Sí, sí, en La Peña los vamos a tener también, sí, 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 ya vienen el sábado. La Peña es todo gratis, ¿no? Sí, 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 el sábado. Entrada gratis, todo. La entrada es gratis, sí, sí, sí. Y hay servicios de bufé ya también a partir de mayo. También. Bueno, qué bueno, qué bueno. Vuelvo con Adriana. Digo, Adriana, pintame un poquito así a grandes rasgos la programación del sábado y domingo. Bueno, el sábado tenemos a partir de las 5 y media de la tarde el acto donde están las autoridades y todos los grupos que llegan el día sábado, que son siempre los que vienen de más lejos, que se quedan a dormir acá, ¿no es cierto? Después del acto, que es sencillo, a veces tenemos algún numerito musical, mañana vamos a tener unas canciones con Esther Tapia en el acto. ¿Eso a la tarde? A la tarde. ¿A qué hora es eso? A las 5 y media de la tarde. 5 y media de la tarde. Bien, bien. Después del acto tenemos una clase de expresión corporal que también es abierta y es gratis, que la dicta el profesor Lalo Nores Martínez. Sí, que hace varios años que viene también. Que hace varios años que viene, de buena onda y buena voluntad. Qué lindo. También un gran amigo. Y después ya pasamos directamente a lo que es la peña. Claro, claro. Y por ejemplo, hay dos actos, porque uno el sábado a la tarde y después el domingo a la mañana, cerca de las 12 por lo general, que es cuando se presentan todas las delegaciones, ¿no? Sí, ya cuando estén todas las delegaciones, volvemos a presentarlas a todas y es un pequeño acto para arrancar el encuentro ya. Y el encuentro consiste en que cada uno presenta un cuadro, no es competitivo, me imagino, es demostrativo. ¿Cómo es? Porque la tarde, bueno, después se convierte en una fiesta toda la tarde, ¿no? Sí. Sí, no, no es competitivo, es amistoso, o sea, cada uno prepara un cuadro que dura más o menos 15 minutos y bueno, nos preparamos para hacer esos 15 minutos, los trajes. No es competitivo, pero todos quieren ser el mejor cuadro. Claro, que peinaditos, que la florcita, que el traje nuevo, y sí, y sí. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Bueno, espero que el fin de semana les acompañe, el tiempo está marcando más o menos bueno. De cualquier manera, bueno, lo de ustedes poco preocupa con respecto al lugar, porque lo hacen en el Club Estudiante, están adentro, el club tiene buena calefacción, así que creo que es como para talonarse ahí adentro y quedarse hasta la noche. Sí, sí, sí. Dale el micrófono a Carmen. ¿Cómo, Carmen? No, que quería decir que acá se ha ocupado casi todos los hospedajes y lugares para dormir por la gente que viene. Claro, sí, eso te iba a preguntar. O sea, hasta el salón del barrio Belgrano tenemos alquilado para poner gente ahí, o sea que es como que ya no tenemos más lugar. Mirá vos. Y hay gente que se ha alojado en Fóter también, en el hospedaje de Fóter, porque aquí no había más lugar. ¿Y en la Casa del Deportista? También, también, sí, la Casa del Deportista, la Casa de la Cultura. O sea, ¿cuántas personas vienen en total? Más o menos. Yo calculo más o menos alrededor de, vamos a hacer el domingo, alrededor de 400 bailarines. ¡Ah, la pucha! Claro, claro. Hay que albergar a toda esa gente. Sí, no, no, el sábado son menos, porque hay muchas delegaciones que vienen, las que están más cerca, vienen el domingo. O que no pueden, o que tienen otra presentación. Bueno, pero el domingo, sí, vamos a hacer muchos. Bueno, les agradezco que hayan venido, que esto sirva para alentar a mucha gente a que vaya el sábado a la noche, que es gratis. Sí. ¿Y el domingo también es gratis o cobran alguna entrada? El domingo son 25 pesos. Ah, 25 pesos. Sí. A partir de las 11 de la mañana. Sí, sí. ¿Y venden comida? Vendemos comida, sí. Y es un buen espectáculo, todo el día. Todo el día, sí, sí. Al que le gusta la danza, está bueno. Además desfila el mate, las tortas fritas. Sí, sí, sí. Está toda la orden del día. Sí, sí, muy sano. ¿Habrá alguna ginebrita por ahí dando huele? Sí, pero te digo la verdad que es una fiesta muy sana, porque en realidad, a pesar de que a veces vienen muchos chicos jóvenes y todo, pero no, es una fiesta muy sana. Sí, sí, sí. Sí, en esto es la tradición. Sí. Bueno, gracias por venir a los tres. Mateo... ¿Vos Jorge qué haces? ¿Hacés algo especial en el baile? Sí, de fuerza. Con los tablones, con las sillas. No, es un grupo que se mueve. ¿Y este año qué presentan? ¿Algo nuevo en coreografía, digamos, para la fiesta, ustedes? Sí, todos los años se hace un cuadro. ¿Qué presentan este año? ¿Se puede saber? ¿El tema? ¿El tema va? Sí, son danzas de Córdoba. Ajá. Un cuadro cordobés que termina con un cuarteto. Ah, bueno, qué lindo. Está bien, está bien. Bueno, ya tenemos el anticipo. Sí. Tenemos la primicia. Sí, ¿qué más quería agregar? Que el sábado a la noche tenemos un buen conjunto de música, que quiero agradecer al intendente, a Jorge Yamul y a Adrián Perata, que por intermedio de ellos nos consiguieron Córdoba Cultura. Ajá. Que el grupo es Brisas del Norte, que es un buen grupo, que ha ganado premios y que estuvo en los grandes festivales. Mirá qué bueno. Brisas del Norte. Brisas del Norte. Mañana vamos a buscarlo ahí en la red. Sí. Para poner algún par de temas. Sí, hacen música similar a los tequis y muchas otras cosas más, ¿no? Música norteña, claro. Sí, sí, pero la verdad que es muy buen grupo y después, bueno, tenemos otros artistas locales, y, bueno, los que vienen con las delegaciones, así que... Es más gratis. Es gratis, por eso yo digo que la gente aproveche porque la verdad que el grupo es muy bueno y no todos los días tenemos oportunidad a veces de verlos, esos grupos. Y ahora te digo, con este frío, tener Brisas del Norte. Sí. Casi todo es Brisas del Sur, veis que... Bueno, gracias por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, vamos a la tanda, una tandita más y ahí volvemos. Mateo, Mateo.